hola chicas y chicos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y como vieron en el título hoy voy a estar probando un kit de elvers y hacer este en un próximo vídeo voy a estar haciendo este en un próximo este y en un próximo voy a estar viendo reales y en otro próximo vamos a empezar bueno esto es un kit de slime confeti me pueden seguir en mi instagram que tenía que ver me pueden seguir en mi instagram que acá se los voy a estar dejando que es luchicort y me pueden seguir en mi tiktok que estoy haciendo todo el tiempo vídeos y en instagram también historias y fotos y todo en tiktok me llamo lucero corti ok es un kit de slime confeti es un slime transparente que viene el activador y la del pegamento y el el confeti así que el primer paso es una botella de pegamento no tengo ganas y que vamos a empezar y estoy bien un pegamento tiene un activador y viene el confeti esto es todo lo que viene bueno chicos esto es lo que viene acá es donde lo vamos a hacer bueno eso creo que es de tata tata de martillo es un edificio acá cerca y bueno van a estar construyendo eso durante un año más o menos así que durante un año todos mis vídeos a una mucho en su vida así que lo siento excepto que a los días de noche porque trabajan de día no entonces bueno vamos a empezar voy a a verter a ver que lo voy a tener a cada mano a verter de 147 y acá viene 147 bueno vamos a verter a verte muy satisfactorio y bueno hay un montón de amos costados yo voy a echar bien todo porque tipo ponerle cagada y poner dos cucharadas y queda un poco de pegamento no va a salir bien la mezcla Acá lo tenemos Ahora 5 gramos de confeti Acá viene 5 gramos de confeti 5 gramos de confeti Que comida Voy a agarrar un Bueno chicos, ya lo corté Vamos a echar todo el confeti Que lindos colores Dos cucharadas del líquido De estos Acá no especifico si son cucharadas grandes O chiquitas Yo les voy a hacer chiquititas Por las dudas Así que agarré una chiquitita Por si son las grandes me paso Cualquier cosa falta Preferirle que falte y que no No les saldrá el dicho Pero bueno Preferirle que sobre y que no falte Pero bueno En este caso voy a decir Preferirle que falte y que no sobre Uno Dos No, basta Tres No, no, basta Bueno Bueno, ahora dice que hay que mezclar Que hermoso que se ve Esta super caloría Hay que mezclar Hay que mezclar Vamos a mezclar Vamos a mezclar con esta cosa roja Tipo Cuando tengo que hacer un slime Siempre mezclo con esto rojo Porque es como super práctico Ahora hice Dos cucharadas más Ahora que me voy a ponerlo Bueno Acá seguimos Le agregue dos cucharadas más De líquido O sea Ya van cuatro ¿Verdad? Vamos a mezclar Así No ven tanto a tiempo Cuanto mezclo Porque Bueno Vamos a estar dos horas Así que Bueno chicos Ya lo terminé de hacer Acá está Y bueno Al final le terminé echando La cantidad que yo quería Porque Si no Nos hacía más Pero bueno La verdad está Super lindo Vale la pena comprarlo La verdad Y ahora va ¿Dónde lo van a comprar? Si es que lo quieren comprar Lo Lo pueden comprar En Pencil Que Pencil es una librería Que está en casi Todos los shoppings De Buenos Aires Hay en el Dot En el Tom En el shopping De Voto En Con más En Alta Avellaneda En En montón más En el Quedó super lindo La verdad quedó rosa Y vale mucho mejor Rosa Queda como un color Real lindo El shopping Está super lindo Súper blandito No está duro Quedó super hermoso La verdad Vale super la pena Además está super colorido Eso me encanta Muchas 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 gracias A la gente de Elmer's Que me regaló Estos tres kits Bueno obviamente Amo Elmer's Es mi marca favorita De Pegamento Para hacer slime La verdad Me encanta Y Pencil también Obvio Pero Elmer's Es como una marca Súper Súper buena O sea Está muy buena Elmer's Así que Les super recomiendo Elmer's Vayan a comprar Así que nada Este es el slime Está super lindo Ahora voy a buscar Un tupper para guardarlo Y voy a abrir Algunos regalos De la junta Vengan Bueno chicos Acá ya Agarré dos regalos De los que habían Así que bueno Vamos a empezar A abrir Una mensal Por este Que tiene una bocita Súper linda De princesas De Janice O Janice No sé cómo se dice Se pronuncia Janice Acá Ahí me puso Janice Para Luchi Te amo Espero que te guste Janice Muchas gracias Por tu regalo Por haber venido A la juntada Bueno ahora van a ver Todo lo que me puso Porque lo acabo de ver Literal La mejor Que puede haber Tienen todo esto O sea Azúcar Lenguetazo Dos corazones Sin paz Felicidades Y hace un montón De cosas O sea Está tremendo Janice Muchas gracias Por haber venido A la juntada Muchas gracias Por tu regalo También Espero que te haya encantado La juntada Tomando un saludo enorme Y muchas gracias Por todo esto Que me estás dando Ya me lo pongo Para mi caja De golosinas Yo Como siempre digo Pero bueno Después lo ordeno todo Siempre lo ordeno todo Para que no queden Las bolsas Obvio Vamos a abrir Este otro Que Es de De Luchi Para Luchi De Hanna O Hanna Hanna Hola Lu Sé que no es mucho Pero tampoco No es nada Antes te odiaba Y ahora te amo Muchas gracias Con amor Sanna O Hanna A ver A ver Una pusera Hermosa Paren que Bueno Acá Hay una Pulsera Hermosa O tovillera Muy linda Muy linda Amos este tipo Pulseras Acá tenemos Esto que Yo lo vi Varias veces Pero Venga 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 Está re bueno Pará Ahí Miren Ahí no se ve Que tengo el coso Y alta luz Ahí me quedo ciega Está re bueno Muchas gracias Hanna Bueno chicos Aviso que hay Muchos regalos Que son Para mí Para Juan Que eso Supongo que Los vamos a abrir Juntos Yo estoy abriendo Los que son míos Bueno Acá hay un glitter Y muchos caramelos Muchas gracias Por Uy Esto quedaba acá Muchas gracias Hanna Por haber venido A la juntada Muchas gracias Por tu regalo La verdad Me encantó todo Muchas gracias Te mando un saludo Bueno Bueno Ahora voy a abrir El último regalo Por hoy Porque Si no Va a ser muy largo Voy a abrir este De Emma Agus Y Martu Para Lucero Corti Muchas gracias A las tres chicas Un esmalte Yo tengo una colección De esmaltes No sé por qué Me realan un esmaltes Bueno Gracias Obvio Pero Tengo como colecciones De esmaltes Qué rico Lola a Ariel Amo Muchas gracias Chicas A las tres Por el slime Y el esmalte La verdad Me encantó todo Les mando Un saludo Enorme Gracias Por haber venido A la juntada Les mando Un saludo Muchas Muchas gracias Chicas Así que Espero Les haya encantado El video Si les gustó Denle like Si no también Y Mua